Tu rubor de niña, mientras sin pudor se abraza a la melodía De esa musiquita del alma, esa musiquita Esa musiquita del fuego, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Como la acompaña y la besa, como la acaricia Como la devuelve a la vida, esa musiquita Como la devuelve a la vida, esa musiquita Queda inaugurado el salón Néstor Pichos Con la revelación de este retrato de Néstor Pichos Fíjate con corbata roja además, ¿no? Es un pintor venezolano ¿Cómo se llama este muchacho? Estrada Le encomendamos este cuadro y mira Creo que recogió la expresión de Néstor Las dos banderas, la corbata Ahora presidirá las sesiones del Consejo de Ministros Honor a quien honor merece Viva Néstor Viva Argentina Y le velamos aquí ahora Hace como un mes fue que hablamos Y entonces yo le dije, me preguntó Cristina ¿Qué estás haciendo? Le dije, estoy pintando un cuadro Ah, tú pintas, sí, yo pinto Bueno, no pinto, yo pinto, soy un aficionado No soy un pintor, pero me gusta pintar Entonces me dijo, ¿por qué no me pintas un cuadro? Dijo, bueno, te lo pinto pues Y me puse esa misma noche Lo terminé ayer, así que está fresco todavía Esta es una copia Pero el original lo tengo ya a la mano Vamos a... Ustedes perdonan lo malo Pero le puse mi alma Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro Me puse a buscar fotos y fotos y fotos Pues sí, no lo cree Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro Más nadie metió la mano ahí Me tuve que poner a estudiar teoría de colores A recordar cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?